Vamos a enviar este temita, esto Codinha va como tema, la fiesta del señor Y a gozar con mi misterio de chicas Es de la fiesta del señor Donde alabamos su grandeza, donde alabamos su santo nombre Donde se siente su poder Hoy te invitamos a que vengas, con placer, con alegría Que todo el mundo canemos gozo, porque clamemos su poder Hoy te invitamos a que vengas, con placer, con alegría Que todo el mundo canemos gozo, porque clamemos su poder Y te invitamos a que vengas, a gozar con alegría Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas, con placer, con alegría Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas, donde se alaba mi Dios Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría, y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios. Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría, y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios. Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría, y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios. Y te invitamos a que vengas a gozar con alegría, y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios. Con sentimiento para mi Cristo. Señor Jesús, estoy delante de ti. Para decirte que me ayudes a seguir, porque débil estoy, y siento que mi alma desfallece hoy. Comprétame, a veces el maligno me podrá vencer, y dame de tu mano para poder permanecer. Y en toda lucha, y en toda prueba, tu poder también. Ayúdame, quiero sentirte cada vez más cerca de mi corazón. Quiero sentir tu paz, tu gozo y tu calor. Quiero que sepa la gente que yo solo no es sol. Ayúdame, porque a veces la prueba es lucha que me hace llorar. Y si me paredes tú, voy a fracasar. Solo te pido en este momento, Señor, ayúdame. Estoy delante de ti. Para decirte que me ayudes a seguir, porque débil estoy, y siento que mi alma desfallece hoy. Confórtame, a veces el maligno me podrá vencer. Y dame de tu mano para poder permanecer. Y en toda lucha, y en toda prueba, tu poder también. Ayúdame, quiero sentirte cada vez más cerca de mi corazón. Quiero sentir tu paz, tu gozo y tu calor. Quiero que sepa la gente que yo solo no estoy. Quiero sentir tu paz, jor Porque las luchas y pruebas me ahogan, me hacen llorar. Y si me faltas tú, me voy a fracar Solo te pido en este momento, Señor, ayúdate Solo te pido en este momento, Señor, ayúdate Quiero sentirte cada vez más cerca de mi corazón Quiero sentir tu paz, tu gozo y tu calor Quiero que tepa la gente que yo solo no estoy Ayúdame, porque estas noches de feba se ahogan, me hacen llorar Y si me faltas tú, me voy a fracar Solo te pido en este momento, Señor, ayúdate Música 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 Música